Marti mira que chula de bruja todos, todos, los disfraces que quieras buscar en el mundo millón están aquí mía vamos a coger unas galletas estas para que halloween para halloween mira mía ya está enfadada a ver que está Martina dándole las frutitas a su hermana no, no pongas caritas mía ahora empieza a comer de todo ya sabéis que al principio le costó muchísimo el próximo día ¿qué vamos a hacer? hola que tal estáis hoy hemos venido a una tienda de disfraces se llama disfraces y sombreros a por el disfraz de Martina porque nos han enviado un correo los del cole diciendo que el día 31 va a haber una super fiesta para todos los niños que tienen que ir disfrazados que van a comer allí Marti mira que chula de bruja a ver si encontramos de bruja, hay un montón de disfraces un montón oye que hemos descubierto esta tienda que venden cosas de fiestas y para el cumpleaños de Martina venir aquí y comprar las cosas es que hay un montón un montón de cosas platos, pajitas, gorros, sombreros hay de todo que fuerte me mola un montón me mola un montón mira globos guirnaldas mira para la fiesta del bebé para cumpleaños para despedida de soltero vasos un montón de cosas que fuerte mira números que esto es el número luego te vas al party fiesta y valen una pasta y aquí valen 50 céntimos vale esto es enorme vale o sea es gigante y hay todos 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 los disfraces que quieras buscar en el mundo mundial están aquí mira Marti ay de que aparecita sangrienta ay de enfermera ay de mira de bruja tú quieres ¿no? yo quiero el de ese este el morado sería de 1 a 3 años el tuyo lo que pasa es que este es largo he visto uno fuera de novia cadáver que moraba un montón también vamos a ver si vemos uno para mí me quiero disfrazar de cadáver de esqueleto no de calavera mexicana que tú dices que se llama Katrina yo creo que sí a mí me gusta un montón me parece súper chulo vente Marti hemos encontrado este que es el único así que más me gusta porque luego hay de de vampiresa pero como que no me hace mucha gracia luego hay de calabaza y de esqueleto que está aquí atrás mira hay de maléfica de la mala de 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 aurora de la mala de aurora que chulo ¿verdad? y con el chipito no ¿no te gusta este? ¿no te gusta este? se ha caído y ahora un mesito claro se ha caído porque se ha dormido se ha pinchado ¿te gusta este? mira este es el de novia cadáver mira Marti de novia cadáver que al final quieres disfrazarte de ella pues venga vamos a por ello que ya ha cogido con el asito con el asito mira tengo aquí por aquí si tienes asito con su pedo venga vamos a por el disfraz corre venga hemos visto el traje de bruja abierto y a mi no me ha gustado nada porque abajo hace una cosa muy extraña como si tuviese un can can y queda super raro a Marti ya tampoco le ha hecho mucha gracia y vamos a disfrazarla de novia cadáver que ese si que le ha gustado aunque a mi me gustaba más de Catrina creo que se dice así disculpadme las mexicanas si me equivoco me ha dicho que mi mami ahí pone princesas me ha dicho que no y yo quiero si quiero princesas Marti mira lo que hay mira ahí con brazos para Halloween ¿qué es Halloween? mira 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 Argo chufletillas hemos pensado hacer un vídeo especial Halloween probando chucherías de Halloween ¿qué te parece Martina? mira ¿sí? mira mira que cosas más terríficas ahí dentro yo quiero llevar a la comanda ay mira esta está bollada vamos a coger otra esta vamos a ver si hay más ¿vale? qué rico ¿verdad? por aquí si tiene cajita para ver el Halloween y muy rico por aquí se pone FASTY chutes con llete como ya sabéis un robot de cocina en el que cocina al vapor y la verdad es que lo utilizo muchísimo sobre todo para hacer los purés de Mía y la comida de Martina porque cocinar al vapor lo que hace es que que bueno que conserva todos los nutrientes de los alimentos ¿vale? es mucho más saludable que cocinarlo cocerlo normal ¿no? con agua entonces mirad he encontrado esta cosa el líder que es un cocedor eléctrico al vapor por 25 euros por si os interesa porque de verdad es súper saludable yo ahora todo lo puedo al vapor en el robot espera Martina no espérate tú está hablando mamá por favor es muchísimo más saludable yo porque tengo ya el robot que me mandaron aunque si no eso lo cojo ahora mismo súper económico y está súper bien y por si os interesa aquí hay más cosas de Halloween mira para hacer para hacer sopas terroríficas ¿sopas? sí mirad vamos a coger esto malos malos para Halloween sí ¿y esto qué es? uy eso es que es muy grande mía vamos a coger unas galletas de estas para Halloween para Halloween y qué más mira de estas de estas ojos ojos mirad también hay como los bolis ¿quieres tú esto? sí vale y hay dentaduras mira es un timbre din don a ver para ti para para la puerta para la puerta sí para la puerta mira cortina tiene un gorro tiene un gorro sí el Halloween el Halloween tiene un gorro de bruja sí tiene un gorro de bruja me parece que muy pocas veces vengo yo a comprar a Lidl y te encuentras cosas muy interesantes la verdad te encuentras aquí de todo un poco por ejemplo lo de la vaporera me ha fascinado mira que la ropa de niña que hay es toda grande porque es de 10, 11 años 7 años 8 años 9 años si no este vestidito para Martina me gusta un montón oye que tiene un montón de cosas ¿verdad Martina? hola a mi mamá me ha cogido es este es para con el cerro un chocolate sí con el dedo ¿vale? vale y con el dedo que creo que me lo voy a llevar que esto está genial para hacer mis lasañas y mi pescadito al horno está muy bien nos están poniendo ya las cosas los dulces de Navidad como los mazapanes qué rico qué rico dices quiero con él uy que no enfoca esto 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 no enfoca nunca luego también he visto que muchas youtubers y tal recomiendan mucho la línea 100 que por lo visto es súper buena sobre todo tiene muy buena fama lo que es la la crema creo que es la crema de noche la crema de día y no sé esta creo que es ¿no? esta la crema de noche creo que es súper famosa la verdad es que yo no he probado nunca nada de aquí a mí así a simple vista no me llama nada la atención pero bueno cuchufletillas si alguna de vosotras habéis probado alguna algunos productos de la de la marca 100 de Lidl dejadme en la cajita de información si queréis que hagan algún vídeo también comparando maquillajes de diferentes establecimientos o que me recomendéis vosotras pues para dar mi opinión a ver qué tal mira que chiquilla mira que chiquilla mira aquí tenemos ay 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 que es atragante a mi niña que yo voy a ser mi bebé ¿vale? ¿te lo vas a beber todo? ah que los hemos cogido para el cole pero Martina tenía sed y se quiere tomar mira lo que hay atrás calabazas de Halloween yo tenía una en casa ¿tú tienes una en casa? sí y papá ¿papá nos ha cogido una en casa? sí ala que guay ¿no? y la tenemos que hacer ¿verdad? ¿sí? papá la haces con papá que yo no sé papá es mucho más apañado para esas cosas nada del Lidl hemos pasado a Mercadona que vamos a comprar la cena y es que yo en el Lidl como no estoy acostumbrada a comprar allí no me apaño no sé dónde buscar ni sé qué comprar ni nada de nada así que como está al lado del Mercadona pues vamos a comprar la cena que Mía ya está cansada ¿verdad? y yo yo también estoy cansada ¿tú también estás cansada? sí yo tengo muchos sueños oh que tienes muchos sueños tendrán morro se ha dormido un montón de siesta mira Mía ya está enfadada ya no quiere ir a la porteo ¿verdad? ya no quiere ya quiere salir de aquí yo estoy cansada pues Mía yo estoy cansada a ver que está Martina dándole la frutita a su hermana cuidado que se le sale así hoy que hemos tenido que salirnos de casa pues como una buena alternativa es llevar este tipo de sobrecitos de fruta en el bolso porque ya sabéis que la fruta enseguida se pone mala y a mí me da muchísima cosita llevar la fruta hecha por mí fuera de casa por si no sé por si le sienta mal o lo que sea entonces una buena alternativa es esto aparte pone que es 100% fruta aunque bueno algo llevará obviamente pero pero es de las cosas más naturales que he encontrado en el mercado para en cuanto a fruta para darle a los niños y bueno a mí le gusta un montón la verdad y ahora es que empieza a comer súper bien y ahora come casi de todo se lo estás dando súper bien Martina aparte de que parece que es súper tarde pero en realidad son las 7 de la tarde es que ya empieza anochecer súper pronto y nada ya nos vamos a ir a casa a hacer la cenita y a prepararnos porque hoy Martín ya bueno lleva ya desde el que se encuentra bastante mejor ¿verdad? ya no vomita ni nada y mañana vamos a ir al cole ¿sí? ¿quieres ir al cole mañana? sí, mañana me voy a cortar ¿sí? ¿quieres jugar con tus amiguitas? se ha pecado un poquito mamá se ha manchado un poquito uy qué bueno está uy qué bueno está mi pelona que no le crece el pelo a mi niño a mi bebé ¿qué es lo primero que vamos a hacer Martina? no ¿le cana? vamos a ponernos el la cana vamos a ponernos el pijama ¿no? mamá sí sí, sí sí, sí bueno pero sí y luego vamos a cenar y cuando venga papá a lo mejor abrimos alguna chuche ¿vale? pero ahora mismo no primero hay que cenar ¿vale mi amor? no no pongas caritas primero hay que cenar la verdad es que tengo la gran suerte de que hemos llegado cansados y ya tengo la cena hecha porque he dejado preparado un puré de pescado con verduras para Martina y para mía las dos pueden comer ese puré así que un dos por uno para cenar súper bien la verdad así que primero vamos así que primero vamos a ponernos el pijama a cenar y luego a lo mejor tomamos una chuche señorita ¿qué haces ahí de pie? ¿qué te pasa? cariño, cariño no tirazo no 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 señora que me despisto un momento y ya escogió la cuchara está bueno el puré por lo menos este es tu plato ten cuidado que quema un poquitito vale cariño el de mí es este que es un poquitito menos hijo pero no se está poniendo con las manos tenía que poner un babero porque se estaba poniendo pero bueno oye pues no maneja estamos la cuchara eres una niña mayor gracias cariño para que no traiga una toallita para que limpia mía más buena mi niña de más buena martina está allí en el salón dejo de aquí vale? por aquí vale? porque yo quiero atajar como aquí vale? cuando me doy una taja es para llevar ven ven aquí ven cuando está en taja se me doy una copeta puedo ponerla de la mimo o va a costar esto se lo compraron mis abuelos en el Carrefour y no vean lo que la entretiene a la hora de comer y bueno cuchupletillas por si os interesa el pescadito que le he puesto es merluza luego lleva verdurita lleva una patatita una zanahoria lleva un poco de puerro que más judías verdes bueno yo le meto un pupurri de verduras a veces voy variando a veces le meto guisantes, otra vez judías verdes otra pimiento no Martina, no lleva pimiento que te quitas el babero que te quitas el babero uy lo que hemos hecho y bueno lo que os comentaba antes Mía ahora empieza a comer de todo ya sabéis que al principio le costó muchísimo muchísimo el comer, solo quería teta ya sabéis que Mía siempre ha sido una niña bastante demandante de mí y solo quería pecho no quería comida ya le daba igual que fuese sólido que fuese líquido que fuese lo que fuese no quería nada más que teta y bueno pues ahora a partir de un mes y medio yo ahora come de todo da igual que se lo des en puré que se lo des en sólido come súper bien come muy muy bien me imagino que lo que le pasaba a Mía es lo que le pasa a muchos niños pues que llevan un ritmo diferente hay niños que empiezan a comer a los 5 meses y súper bien hay otros niños que empiezan a comer a los 7 otros a los 8 y Mía pues eso es una niña que ha empezado a comer pues sobre los 8 meses y medio le ha costado un poquito más que al resto de los niños pero lo importante es que ahora come de todo y come súper bien ¿verdad? mi gordita lo único pues que no quiere otra leche que no sea la de mamá quiere tetita y su tetita que no se la quite en entre horas y a la hora de dormir pero bueno por lo menos me come puré me come de todo me come de todo me come súper bien a verla y mirad como a Martina también le gustan estos purés que le hago estas papillas que le hago a Mía de pescadito a veces se la hago de pollo otras de pavo pues también se la encaje todo a Martina así que sé que está comiendo bien que está comiendo verdura que está comiendo de todo y Martina pues come también de esto y come súper bien eso sí voy variando muchas veces voy variando pues para que no se cansen de que siempre sea el mismo sabor no me puedo quejar porque se ha comido casi todo mirad se ha dejado muy muy poquito muy bien Mía uy Mía tiene un sueño Mía tiene un sueño te has comido todo que bien Martina estaba rico el puré sí sí ¿te ha gustado el puré que te ha hecho mami? sí bueno pues nada nos vamos a cepillar los dientes y a la cama hemos comprado un montón de chucherías de Halloween para hacer un vídeo de probando dulces de Halloween toma a ver si están tan malos como aparentan dame un beso mira ya también te voy mira ¿te vienes con papá? ¿sí? 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 te perdono pero después tampoco es su papi porque mañana es Halloween ¡hola, cutías! aquí está mía aquí están sus manos aquí están sus manos humanos y aquí está papá y aquí está mamá así no fotos ¿tú también ¿tú también puedes? ¿tú también puedes? hazme fotos zipis 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 mesitos con mesitos bien mira yo hazme una bueno pues sobretillas pues ya Martina se va a ir a la cama nosotros vamos a cenar tranquilamente viendo la serie que estamos ahora enganchados a Lucifer de HBO y está bien hemos visto dos capítulos y está bastante entretenido porque un poquito así si tiene punto de humor sí está guay está muy bien por nosotros el próximo día vamos a hacer la calabaza sí y a probar los dulces el próximo vlog que será el lunes déjalo ¿tú también? ¿tú también? ¿lo probarás? uy, lo te da pero lo vamos a hacer esta fin de semana que estoy ya recuperando brindemos el 100% de la tripita ¿cómo se brinda Martín? y jaleo tenemos aquí ¿qué se dice? por por nosotros por nosotros nos dice la otra y vosotros chinchín 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 ya del vlog de hoy espero que os haya gustado que os haya sido entretenido un beso enorme para todas aquellas cuchupletillas nuevas pues espero que os no sé ya lo que digo poned aquí poned aquí pues bueno nos vamos si sois nuevos en el canal y no estáis suscritas suscribiros si estáis suscritas cread nuestra cuenta party y volver a suscribiros y comentar y dar like ¿vale? bueno pues adiós gracias por estar ahí gracias por todos los comentarios bonitos que nos dejáis a ver si se me quita ya este refriado que no puedo casi ni hablar no me puedo concentrar que os mande un beso gigante y que muchísimas gracias no me voy a ir no me voy a ir no me voy a ir no me voy a ir